¡Aplauda con gozo! Ya se oye el chofar, en los cielos se oirá, a su amada Él está llamando. Ya se oye el chofar, en los cielos se oirá, a su amada Él está llamando. Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote está tu novia. Ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia. Y ya se oye el chofar, en los cielos se oirá A su amada Él está llamando Y ya se oye el chofar, en los cielos se oirá A su amada Él está llamando Y su iglesia dice Ven, 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 ven Señor Esperándote está tu novia Ven, ven, ven Señor Esperándote está tu novia ¡Oh, gloria a ti, Señor! ¡Alguien puede oír gritos de júbilo! ¡Aleluya! En las percusiones, Billy Junior ¡Gloria! ¡Oh, sí! ¡Dancando! Ven, 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 Señor Ven, 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 Señor Esperándote está tu novia Ven, 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 Señor Ven, 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 Señor Esperándote está tu novia Ven, ven, ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote está tu novia Ven, 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 ven Señor, esperándote está tu novia ¡Aleluya! ¡Ven Señor! ¡Ven Señor! ¡Ven Señor! ¡Ven Señor! ¡Ven Señor!